Buenos días Juan Carlos, desde Copeico, en esta ocasión me acompaña don Oscar Lavos, quien es el pronosticador de turno de Senados. 48 horas de alerta verde en el sector de la zona sur del país, este oleaje se mantiene, don Oscar. Bien, buenos días, es correcto, ahí sobre el Golfo de Fonseca y sus alrededores, ahí pues prácticamente se mantiene o se mantendrá el día de hoy y parte del día de mañana, ese oleaje alterado entre 6 a 8 pies, de manera que no es recomendable aquí sobre estos sectores de que se puedan usar embarcaciones de pequeño calado y tampoco pues no es apto para hacer turismo, así que tomar todas las medidas de prevención ahí sobre el Golfo de Fonseca y sus alrededores, oleaje 6 a 8 pies. Es decir, que se mantengan siempre alertas y que estén monitoreando las condiciones del mar en esta zona del país, don Oscar. Bien, claro, es correcto, ya que esperamos que el día de hoy pues se presenten lo que es este oleaje alterado entre 5, 7 pies y con un máximo hasta 8 pies y como reitero, ¿verdad?, favor, tomar todas las medidas de prevención para evitar un fracaso, por así decirlo. Perfecto, lo que es cierto también es que hay agua en todo el territorio nacional, don Oscar, y es importante que se tomen las medidas de precaución en aquellas zonas de alta vulnerabilidad. Bueno, es correcto, el día de hoy pues esperamos de que persistan esas condiciones lluviosas, así que tendremos la presencia de lluvias, chubascos de leves a moderados, acompañados de actividad eléctrica, presentándose estas condiciones en la mayor parte del país, pero estas condiciones lluviosas en horas de la tarde y en las primeras horas de la noche serán más intensas y con probables vientos rachados sobre la región oriental, sobre la región central, incluyendo Tegucigalpa y sobre el suroccidente, así como algunas áreas de la región sur. Por favor, así que mantener igual todas las medidas de prevención. Don Oscar Laos, quien es pronosticador de turno aquí en Senados, en COPECO, Juan Carlos, hasta esta hora no se reportan daños en la zona sur del país, pero sí el oleaje se mantiene alto, monitoreo del mar y principalmente en las zonas de Punta Ratón y Sedeño, que son donde se presenta el mayor oleaje esta mañana, de acuerdo a las 48 horas de alerta que ha establecido COPECO. Con ustedes al estudio, buenos días. Gracias, Ramón Edgardo.